Hola, yo soy Edgar y lo prometido es deuda. Si aún no has visto el video del día de ayer, hermano, ¿de qué te estás perdiendo? El tren Tomás endemoniado. Link en la descripción. Córrelo, te espero. Pero regresa rápido. Bueno, bueno, después de que se acabe vas a verlo. El día de hoy, damas y caballeros, con ustedes... Estaremos robando cinco vehículos. Bueno, no vehículos. Trocas en GTA V. Solito, solito, solito. Pero no por mucho, no por mucho. Ya que el primer vehículo sé exactamente dónde se encuentra. Así que estamos llegando, estamos llegando, banda. Y ahora me agarro por acá, que voy a llamar la atención. Me preparo, saco la poderosa. Y creo que nadie se ha dado cuenta, solamente los guardias por allá. Ok, me cubro por aquí. Hay un buen, hay un buen, ¿eh? Hay un buen, hay un buen. Me está ocurriendo. ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde van? ¿A dónde? Bueno. Yo agarro la troca. Y chao, baby. Quítense todos. Vean nada más. Le tendría que hablar a mi primo, el Chuy, ¿no? Para que me lo arregle. ¿Qué onda? Acaban de atropellar a alguien. Me voy con la camioneta y vean nada más lo que tenemos aquí, ¿eh? Comenten el nombre lo más rápido posible. Y ahora la voy a llevar hasta mi casita. Porque vaya tremendo auto. Vamos a ver la camioneta por dentro. Hola, ¿eh? Nada mal, nada mal. Me dirijo justamente para mi casita. Guardar la camioneta, todo tranquilo. Edgar, existirá un video donde no choques. Tal vez sí. Espero que con una pulida salgan estos golpes, ¿eh? Porque dinero no hay. ¿Qué onda? ¿Vieron esa triple voltereta mortal al aire invertida? No, no sé qué estoy diciendo. ¿Quiénes son estos tipos? ¡Cálmese! ¡Oh, traen el blindado! ¿Qué onda? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ahora sí! ¡Hasta la pista, baby! Amigos, no me lo van a creer, pero me robaron la puerta. Ah, no es cierto. Se me cayó. Cierra, 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 cierra la puerta. ¡Oh! No está a tiempo. No está a tiempo. Oigan, acabo de salir de mi casa y la policía como si nada, ¿eh? Me esperé hasta que pudiera salir y ya estoy aquí y la policía no me hizo nada. Cuido de los animalitos, ¿eh? Ahora, permisito. Gracias, permisito. ¡Oh! Me dijeron que el siguiente vehículo está nada más. Y nada menos que en una radio. Y pues la única radio que yo conozco es esta, pero está muy bien resguardada. No sé si hay una muy buena camioneta o algo por el estilo, pero hay varios sujetos. Bueno, había. Había. Oigan, no se mueven. Qué raro, ¿no? Ok, creo que... ¿Qué es eso? ¿What? Ese tren me está siguiendo. Ese tren me está siguiendo. Me voy a apresurar. Voy a salir de ahí. Vamos por la camioneta. Y una vez obtenida, nos fugamos de ese lugar. ¡Epa! ¿A dónde van? Ese creo que es buena persona, ¿eh? Ya lo sal... Ya lo saltó. ¿Qué? ¿Qué? Esa roja me gusta. Esa de allá está medio rara, así que... A ver, a ver, a ver... ¡Hala! ¡Eh! ¡Vámonos! Esa sí es 4x4 top de mis favoritas, ¿eh? Ese sí me gusta demasiado esta camioneta. Espero algún día tener una, la verdad. Es súper genial. Y por ahí mientras la pruebo en el GTA V, ¿no? ¿Cómo es la canción de... Siento que agarro la carretera? No, la verdad no me la sé. ¡Ay, qué pasa! ¡No! Aquí la Raptor, miren, sale de volada. Nada más le brincamos por aquí. Y luego por acá. Salimos disparados por esta vereda. Y vámonos hasta la casa. Quítense todos porque me los llevo. Pero bueno, nada nos detiene. Vamos sumamente rápido. Y cuidadito, patrulla, que se nos atraviese, ¿eh? Por ejemplo, miren nada más. ¡Qué trase... ¡Ándale! ¡Hola! ¡Pero qué locura! La Raptor solamente se le cayó el cofre. Y la patrulla de atrás ya no se mueve. Es buena, ¿eh? Es buena, es buena el truco. ¡Uy, uy, uy! Esa camioneta de otro color va a quedar increíble. Ya no va a estar la otra camioneta porque, pues, se la llevaron a arreglar. Llegó un poquito... Un poquito, nada más. La verdad, bro. Un poquitito dañado. La dejamos por ahí. Y nos vamos por el siguiente vehículo. ¿Qué, bro? ¿Has visto una camioneta? Ok. Bueno, gracias. Muy amable la gente de aquí, la verdad. Pero yo creo que ya tengo en dónde se encuentran las camionetas. Y es justamente por aquí, por una granja. El problema es que son varios sujetos. Así que tengo que llegar con mucho silencio. Se nace el ruido y el calma. Entonces, ok, ok. Miren esto. Aquí están todos. ¡Nadie se ha dado cuenta! Aquí están todos los tipos. Creo que si bajo con una que tenga silenciador... Que no tengo. Ok, voy a intentar bajar esta casa que está destruida de la manera más silenciosa posible. E intentar acabar con el tipo que la está cuidando para no enfrentarme a todos esos que están ahí. Ok. Son dos solamente. Creo que lo puedo hacer si utilizo justamente esto. Y me voy en modo sigilo. Ok. Esto va a estar muy, muy raro. Si sale bien, perfecto. Y si no, es mi fin. No, 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 no. ¡No puede ser! ¡No! ¡Frankie, Frankie, 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 Frankie! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué tenía que gritar? Ahora, ¡vala mía! ¡Oh, salgo de aquí! No me quiero enfrentar contra todos estos tipos. Salgo de aquí. ¡Oh, wow! ¡Qué buena camioneta! ¿Eh? ¿En serio? ¿No puedo salir? ¡Yo me voy! ¡Le piso! ¡Vámonos! Vean, desde la parte de adentro, ¿cómo se ve la camioneta? Una camioneta bastante épica. Me estoy dando cuenta que también está modificada, ¿saben? Está con supercargador. No, esta camioneta está muy épica. Me encanta. La guardamos en la casa. No, esta camioneta de verdad está muy épica. Ya se llevaron la otra como debería de ser. Ahí estamos. Guardadita. Conozco a alguien. Miren nada más lo que me prestaron. ¡Ay, no, no, no! Tenemos vista desde el aire y quiero que vean. Ahí están las trocas. Acaban de llegar de una ruta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, obviamente, es bajar tranquilamente nuestro helicóptero. Prestado por un amigo. Conozco gente, la verdad. Conozco gente. Descendemos tranquilamente. Agarramos esa camioneta y nos vamos de ahí. Creo que voy a ascender justamente aquí, en esta piedra. ¿Ese tipo quién es? Se acerca, ¿eh? Se acerca muy lento. Se acerca muy lento. Mejor que pase. ¡Pegué! ¡Pásale, bro! Y aquí está la primera víctima. ¡Pum! Creo que nadie se dio cuenta. Creo que nadie se dio cuenta. Eso está perfecto. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Ni siquiera saben dónde estoy. ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Recarga! Acabo de vencer a todos los tipos que estaban ahí. Algunos siguen corriendo. Pero bueno, si no me hacen nada, yo no me meto con ellos. Así que... ¡Hola, la, 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 la! ¡Uf! Me voy a llevar ese colorcito verde, creo yo, ¿eh? Me voy a llevar ese colorcito... No, la azul me gusta. La azul me gusta. ¡Wow! Tremendo lugar, ¿eh? Tremendo... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonita camioneta! Comientan ahí abajo el nombre. A ver... Permisito. Pasamos por aquí. Salimos. ¡Qué tes... ¡Vámonos! ¡Wow! Está muy épica. Vean esas súper sucias. Porque, pues, acaban de llegar de una ruta. Ahora sí agarramos ruta por todo el GTA V. Con esa trocona que nos acabamos de robar, ¿eh? Vamos a ver si quieren que traiga una segunda parte con jeeps. ¿Qué más podemos poner? Hay bastantes trocas en el mercado. O incluso podemos hacer un video robando autos clásicos. Por ejemplo, la Ford Bronco, que creo que nadie la conoce. Podemos robar autos muy viejitos que estuvieron en México. Estaría muy épico, ¿saben? Una Blazer también. Solemos directito disparado de ahí con nuestra nueva camioneta. Oigan, ¿habrá un cargo Bob por aquí? Creo que sí, ¿eh? Déjame ver. No se diga más. No se diga más. Nos llevamos la camioneta con el cargo Bob. Nos la llevamos. Nos la llevamos. ¿Enganchada? Dime que sí. ¡Vámonos hasta casita! ¡Ay, ay, ay! Está muy pesada, está muy pesada, está muy pesada. Ok, ok. Voy a intentar controlar esto. La camioneta está muy pesada. No había pensado en eso. Apenas se levanta el helicóptero. ¡Vamos, helicóptero! ¡No tú puedes! Creo que solamente pierde la policía, bajo la camioneta y me voy en ella. Porque está muy, muy pesada. No se mueve casi. Ay, estoy llegando de madrugada a la casa. La policía aún me sigue buscando. Acabo de llegar con la camioneta. El surito tuneado, ¿no? La dejo por ahí. ¡Wow! Es que... ¿Trucas en GTA V? Están muy épicas. Es de noche. Quiero que vean la ciudad. Nos hace falta solamente una camioneta. Bueno, es de madrugada, la verdad. Son creo que como las 5 de la mañana. Siempre trabajando, ¿no? A las 5 me levanto y me baño con agua fría. Estoy llegando al lugar. Y quiero que vean esto. Pero el lugar es justamente aquí. Y sí, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de aquel tipo que trabaja ahí. Sabemos que fue militar. No, no, estoy bien. Lanzamos el droncito. Y supuestamente su camioneta la tiene. Ahí está. La está arreglando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chavales. Tiene, creo que, sujetos cuidándolo. Pues es el tipo que vende esto. O sea, vamos a ver qué tal está el tipo. Vamos a entrar a la Rambo. Están listos. Solamente voy a cambiar a esto. En 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Vámonos a la Rambo! ¡Quítense todos! Casi me llevó un camión. Casi me llevó un camioncito. ¿Dónde está el tipo? El tipo. El tipo está fuertemente armado. La agarra esta camioneta. Tornasol. ¡Wow! ¡Qué bonita, eh! No pasó nada aquí, compañeros. Me salgo. Me voy. Hasta la vista. Me voy por el cerro. ¡Wow! ¿Saben cuál es esta camioneta? Coméntenla. Aquí siempre andamos actualizados, ¿no? Siento que agarro. Ya, pues, ya. No me la sé. La vi en un lugar. ¿Qué quieren que haga? ¡Vámonos! Oigan, ya voy a intentar manejar. ¡Por fin! ¡Por fin! Estoy llegando a mi casa. Oigan, esto cada vez es más difícil, de verdad. Un día ya no la voy a liberar. ¿En serio? Se pone más complicado cada vez. Oigan, sí sale una pulidita y ya... No hay que ser tan exagerados. Me voy a poner aquí y cuando voltee al garage estará listo para verlo. En 3, 2, 1... ¡Oh! ¿Qué? ¡25.000 likes en una semana a este video! Y traemos la segunda parte de Trocas en GTA 5. Comenten. Ya saben que siempre los estoy leyendo. Suscríbanse al canal. Denle like ahora mismo. 25.000 likes. Cuídense mucho. Cuídense el planeta. Porque si algo sí quiero hacer es dejar un mensaje, amigos. Y es que hay que cuidar realmente nuestro planeta. Cuidemos el agua, no tenemos basura. Así que sin más que decir, cuídense mucho. Los quiero y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós.